Anita dice dónde está, Graciela Montes, Elena Torres. A veces Tito está cerca, pero otras veces se va, se va lejos, 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 porque se quiere escapar. Anita sale a buscarlo. Tito, Tito, ¿dónde estás? ¿Estás detrás de esas hojas? O debajo del cajón, o encima de la hamaca o dentro del fuentón. Anita sigue buscando. Tito, Tito, ¿dónde estás? Tito está acá adelante, ya se cansó de jugar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.